Dos jóvenes fueron hallados amordazados y asesinados en el poblado de El Papayo, en Coyuca de Benítez, cerca de Atoyac. El homicidio fue reportado a las autoridades poco después de las 10 de la mañana del día de ayer, donde llegaron policías ministeriales y municipales, encontrando los cuerpos de dos jóvenes de entre 20 a 25 años asesinados entre una zona agreste y maleza. Uno de ellos estaba tirado entre la maleza con huellas de tortura en el rostro y las manos atadas hacia atrás y disparos en el rostro. Solo vestía un pantalón de mezclilla, mientras que el otro joven también estaba sobre la maleza entre piedras, pero boca abajo con las manos atadas, con una cuerda hacia atrás, vestía un pantalón tipo militar y una playera negra sin mangas. Durante las diligencias realizadas por el Ministerio Público y peritos de la Fiscalía, fueron localizados cinco casquillos percutidos, calibre de 9 milímetros. Posteriormente, se ordenó el levantamiento de los cadáveres para ser trasladados al Servicio Médico Forense en el puerto de Acapulco y a partir de ahí empezaron las indagatorias, resultando que desafortunadamente estos dos jovencitos eran originarios del municipio de Benito Juárez. Uno vivía en la cabecera municipal y otro en la población de Las Tunas.